Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones Presenta A los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez Y ya lo digo, quiero caminar Padre Y tú le concedes la bendición a la gente de fe Oramos por un milagro creativo En Señales y Maravillas Él te ha llamado para que le sirvas Pero que te entregues totalmente Amén Una mujer huérfana, Esther Llega al palacio Y su tío Mardoqueo que la crió Habla con ella Y le dice que tiene que ir ante el rey A interceder por el pueblo judío Dios quería usarla a ella Para traer salvación, liberación a su pueblo Pero tenía que rendirse Porque ella sabía Que si ella venía delante del rey Sin haber sido llamada por el rey Ella podía morir Esa era la ley allí Venir ante el rey sin haberlo llamado Era muerte segura Pero ella hizo algo muy importante Que es lo que debemos hacer tú y yo mujer Porque a la luz de la palabra Aprendemos a hacer lo que le agrada a Dios Rendirse Vivir esta palabra que acabo de decir Cuando empecé Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Ella no podía pensar En su comodidad En todo lo bien Que ella la estaba pasando allí Ella tenía que ver Lo que estaba sucediendo En el pueblo de Dios Y que Dios quería usarla Como un instrumento De poder en su mano Ella tuvo que rendirse Y empezó a ayunar No usó, ¿verdad? Armas naturales Sino las espirituales Poderosas en Dios Para destrucción De toda fortaleza Y toda altivez Que se levanta En contra del conocimiento Del Hijo de Dios Ella tomó Esas armas El ayuno La oración Y allí Yo pensaba, ¿verdad? Seguramente A ella le pasaron muchas cosas Por su mente Porque Satanás, ¿verdad? Pone pensamientos De muerte De mal De cosas feas Y uno a veces Internamente Está luchando Con todo eso Pero déjame decirte Dios tiene el control De tu vida Todas las cosas Que tú pases Él está contigo Él necesita Transformarte Necesita cambiarte Necesita cambiar El corazón De piedra Por un corazón De carne Necesita que tú Tengas un corazón Sensible A la presencia De Dios Que tú llegues A ser obediente Totalmente Porque eso Es lo que le agrada A Dios No es el sacrificio Sino La obediencia Lo que quiere Dios En tu vida En tu vida Mucha gente A veces la veo Pasar aquí Y dice El sacrificio Que te duela Pero si no está Alineado Con lo que sientes En tu corazón Por Dios De nada Vale traerle Todo el oro Al Señor Porque tu vida Tiene que estar De acuerdo A la palabra De Dios 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 Lo que le agrada Es la obediencia La obediencia A su palabra Que vivamos A la luz De la palabra Que tengamos Temor de Dios Que queramos Agradarle En todo lo que hacemos Es morir yo Para que viva Cristo en mí Amén Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Sino que Cristo Vive En mí Se da cuenta Cuando vamos A la palabra Entendemos Lo que Dios Quiere hacer Y ella Esther Se negó a sí misma Y ella dijo Si tengo que morir Pues que muera Pero ella Entendió El llamado Que para ese tiempo Había nacido Para ese tiempo Había llegado Al palacio Tú y yo No estamos Por casualidad En esta iglesia No estamos Por casualidad En esta ciudad No estamos Por casualidad En Venezuela Dios tiene Planes de bien Y no de mal Dios quiere traer Un avivamiento Poderoso Él quiere levantar Mujeres Que tengan Que sean ejemplo Que tengan compromiso Que amen al Señor Que se paren En la brecha Para ser intercesoras Que usan Las armas espirituales Que Dios Les ha entregado Para darle Un vuelco A la nación En el nombre De Jesús De Nazaret ¿Quieres Tartur parte De esto? Tienes que negarte A ti misma Ella yo la veo Como ejemplo Que Dios La usó A pesar de los temores De las cosas Que estaban En el momento ¿Verdad? Ella dijo Si tengo que entregar Mi vida Pues entonces La entregaré Pero también Veo otra mujer Que me llamó La atención Y hablaba De Katherine Pullman Para que puedas Entender un poco Más Cuando dice Cuando habla De perder La vida Su propia vida Porque muchas veces Nosotros tenemos Planes Con nuestras vidas Necesitamos ¿Verdad? Hacer cosas Que supuestamente Son de felicidad Para nosotras Pero son estorbo Para Dios Katherine Pullman Era usada Por Dios En la palabra Poderosa Mujer Tenía tremenda Oratoria Tremenda Mujer De Dios Pero un día La visitó Un hombre Que estaba casado Con toda la familia Llegó A la reunión Y el hombre Se enamoró De Katherine Y Katherine Se enamoró De ese hombre Que era ajeno Era un hombre Casado Que servía A Dios Con toda su familia Pasado un tiempo El hombre Se divorció De su esposa Dejó su familia Y se casó Con Katherine ¿Usted cree Que eso le agradó A Dios? No Ella estaba Buscando satisfacer ¿Verdad? Sus necesidades Ella dijo Yo estoy enamorada Dice ella Que amaba Más a ese hombre Que a su propia vida Imagínate tú eso La amaba tanto Pero no puede haber Alguien que tú ames Más que a Jesús Jesús Él dice El que no dejare Padre No es digno De mí Es tremendo Es tremendo esto ¿Verdad? Que duro Jesús Dirán ¿Cómo va a ser eso? Pero se trata De una entrega Total Donde Jesús Sea tu Rey Tu Señor Realmente La palabra dice Que Él te compró A precios De sangre La palabra dice Que Él es tu amo Tu Señor Entonces ya no puedes Hacer lo que quieras Pero todo esto Es rindiéndonos Dejando que el Espíritu Santo Obre en nuestras vidas Nuestro corazón Y Katherine Kuhlman Intentó ignorar a Dios Y siguió su vida Hacia adelante Todo Estaba muy bien Seguramente para ella Pero un día Dios Le dijo Hasta aquí Katherine O es Él O soy yo Tú decides Porque tú tienes Libre al verdrío Tú verás Si haces tu voluntad O la mía Y ella Ese día Dice Que murió Porque tuvo que dejar Al hombre Que amaba Más que a su vida ¿Qué cosas Tienes que dejar Por Jesús? ¿Será un hombre Igual como tuvo que dejar Katherine Kuhlman? ¿Será Negarte a ti misma Y ir Y decirle al Señor Aquí estoy Señor Te entrego Toda mi vida Para el servicio Dejar lo que más Te gusta Un trabajo Algo que está Manteniéndote allí Atada Cuando Jesús Te está llamando Para usarte Para que le sirvas Con completa entrega ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te está deteniendo? ¿Temores? ¿Internos? ¿Qué quieren paralizarte? Yo te digo El Señor No te ha dado Espíritu de temor Sino espíritu Siempre Siempre Veía Cómo comenzaba Y cómo terminaba Una y otra vez Mi caminar Por ese río Y vi Que había Una gran roca Y detrás De esa roca Había un mar Sereno Y yo decía Dios ¿Qué me quieres decir? ¿Cuántas veces He soñado Este sueño? Háblame Dios Y el Señor Me dijo Jeremías 17 Sabe Allí En Jeremías Dios me habló Y me dijo Bendito el varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Será como árbol Plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces No verá Cuando viene el calor Su hoja estará verde Y en tiempo de sequía No se fatigará Ni dejará de dar frutos Es estar allí Con el Señor Plantado en la casa Del Señor ¿Verdad? Allí Echando raíces En el lugar Donde Dios te pone Para que Él te use Y puedas dar frutos Abundantes En el poderoso Nombre de Jesús Que Dios pueda usarte Y se pueda cumplir Su voluntad Encontré A la tercera persona Que para mí Es un ejemplo Jesús de Nazaret Cuando estaba En Gexemaní Allí Él estaba orando A Dios Y quiero que oigas Lo que Él dijo Es tan importante Rendirse al Señor Él dijo En Mateo Está la angustia Que me invade Que me siento Morir Les dijo Quédense aquí Y manténganse Despiertos Conmigo Yendo un poco Más allá Se postró Sobre su rostro Y oró Padre mío Si es posible No me hagas Beber Este trago amargo Pero no sea Lo que yo quiero Sino lo que quieres Tú Tú serías capaz De decirle al Señor Eso No se haga Lo que yo quiero Sino lo que quieres Tú Entonces yo te digo Hoy tienes que rendirte Hoy tienes que decirle Al Señor Yo decido Morir Para que vivas Tú en mi Señor Para que puedas Manifestarte tú Para que te vean A ti En vez de verme A mí Mujer Dios conoce Todas Tus necesidades Tu llanto Tu dolor Tu tristeza Tu preocupación Tus alegrías Tu gozo Dios lo sabe Todo Pero Dios No es un Dios Sentimentalista Movido por el alma Dios Quiere que tú y yo Vivamos a la luz De la palabra Aquí está todo En la palabra Cuando yo Obro según la palabra Dios está conmigo Para ayudarme Por eso es que la palabra Dice que cuando pasemos Por el fuego No nos quemaremos Si pasamos Pasamos con Jesús Si por las aguas No nos anegaremos Porque si pasamos Pasamos con Jesús Él es el dueño De nuestra vida Fíjate que Esther Llegó delante del Rey Y el Rey Extendió su cetro Sobre ella Halló favor Gracia Y él extendió Su cetro Y vino salvación Y liberación Para el pueblo Pero Jesús Aunque dijo Si es posible Que pase de mí Esta copa ¿Verdad? No pasó De él la copa Tuvo Que ir a cumplir El plan Y el propósito Que Dios Ya Le había entregado Jesús Entregó su vida Por ti Y por mí Él no retrocedió Él dijo Hágase tu voluntad Tú eres capaz De decirle Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En mi matrimonio Hágase tu voluntad Con mis hijos ¿Por qué tanto temor Invade tu corazón Cuando tu hijo No está en casa? Entiende Mi casa Y yo serviremos Al Señor No importa Lo que veamos Seguimos creyendo Que Dios Está con nosotros Que si las cosas Las permite El Señor Es para que Nosotras maduremos Aprendamos Y buscamos Al Eterno Al Señor Su rostro Y dependamos De él Él no miente Tú como padre Como madre Debes enseñarle A la luz de la palabra ¿Verdad? Eso dice el Señor Instruye al niño En su camino Y cuando fuere viejo Jamás se apartará De él Lo demás Lo tiene en control El Señor Porque Él Si sabe Cómo tratar Con tus hijos Lo que tú hagas Regañarle Gritarle Maldecirle Pegarle Encerrarle Eso es la fuerza La palabra dice Que no es con espada Ni con ejército Sino con el Espíritu Santo De Dios Si tú actúas Como Actúo Estar Ayurando Llorando Y poniendo Delante del Señor Confiando en el Señor Él va a ser por ti Si tú haces Como Jesús ¿Verdad? Que también Cuando estaba Angustiado Preocupado Afligido Triste Vino delante Del Señor Dios le dio fuerza Para seguir adelante Vino un ángel Y lo fortaleció Y Él estaba En extremo Angustiado Dice la palabra Que Él Eran como gotas De sangre Que salían De Él Eso era Mucha angustia Para Jesús Porque Él sabía Lo que iba a vivir Pero Nada Puede detenerte Porque los que Retroceden No agradan A Dios Tenemos que Seguir adelante Poniendo Nuestra mirada En el final Lo que ya Dios Te dijo El proceso Déjaselo al Señor Pero sigue Creyendo Que Él Es poderoso Para cumplir Lo que Te ha dicho Amén Recuerdan La palabra Que habla Mi esposo Cuando habla De José Todo lo que Le había mostrado Dios Pero Dios No le había mostrado El proceso Que había de pasar Para alcanzar Aquello Que Dios Se había Se había propuesto Hacer con Él Así nosotros Nosotros Solo creemos Lo que Dios Ha dicho Todo lo que Dios ha dicho Él Lo hará Él lo hará Pero nosotros Tenemos que Servir al Señor Rendido Que ya No le estorbemos Al Señor Que no Se levante Nuestra carne Nuestro intelecto Todo lo que Nosotros Podemos usar Nuestra fuerza Sino que sea El Espíritu de Dios Amén Así cesarán Mucho dolor Mucha preocupación Mucha llanto Mucho problema En tu vida En tu hogar Ya le hablé A las mujeres En el primer Servicio Contándole Lo que Dios Puso En mi corazón Un consejo Le doy Al hombre Escuche Hombre De Dios Usted Debe Amar A Dios Con todo Su corazón Pero también Debe amar A su esposa Dice la palabra Que el hombre Debe amar A su esposa Así como Cristo Amó La iglesia Que se entregó Por ella Se tristece Se preocupa O se amarga Hay tantos Sentimientos Allí Pero tú Hombre De Dios Eres responsable De la felicidad De tu esposa Porque Dios Te la entregó Para que sean Una sola carne La palabra Nunca Me ha dicho A mí Nunca No hay un versículo Que me diga Que el hombre Tiene que dominar A la mujer Que el hombre Tiene que ejercer Fuerza Sobre la mujer Porque ella No vale nada Porque ella Ahora está Sometida Al esposo Escuche Es en amor La palabra Dice que nos Debemos someter Los unos A los otros Por amor Porque nos Sometemos a Cristo Por amor Lo que hizo Jesús Él es nuestro Amo Nuestro Señor Lo aceptamos Porque Él dio Su vida Por nosotros En la cruz Del Calvario Oído Yo sé Porque han venido Mujeres Llorando Que están Sufriendo Con el esposo Que tienen Años en el Señor Pero la maltrata Pero no viven La palabra Cuando salen De la iglesia Le dicen Tú tienes Que sujetarte Mujer Tú cállate La boca Que tú No tienes Nada que decir En este caso Eso no debe ser Usted debe Respetar A la esposa Le dije Que es Una sola Carne Con ella Y Dios No hace A sección De personas Si usted Varón De Dios Es llamado Por Dios Y hoy Está Emplimorada Del Espíritu Santo De Dios La mujer Es llamada Por Dios Y está Emplimorada Del Espíritu Santo De Dios Dios Jamás Dijo Ni que el hombre Domine a la mujer Ni que la mujer Domine al hombre Sino sobre todo Lo que está En la tierra Dios dijo Que nosotros Debemos dominar Nosotros debemos Gobernar Sobre esto Pero no El uno Contra el otro Ejerciendo la fuerza A ver cuál es más fuerte Esas No son cosas Del Espíritu Son obras De la carne Cosas que se aprenden En el mundo En el sistema De este mundo Donde el hombre Ejerce el machismo El dominio Por la fuerza Eso no es de Dios Diga Eso no es de Dios Aquí Hay que amarse Y respetarse Decía en estos días Que cuando Yo veo a mi hermano O mi hermana Yo tengo que ver A Cristo en ella Yo tengo que ver Que es casa de Dios Yo tengo que ver Que ha sido una redimida Un redimido Por la sangre del Cordero Amén Eso es lo que debemos ver Y que Dios usa A quien Él quiera usar Porque en el Señor No hay varón Ni hembra En el Señor Todos somos uno solo Amén Y entonces Si vivimos en paz Con entendimiento De la palabra Ya no va a haber Ese tira y encoge Y esos problemas Que no solamente Afectan a la esposa Sino que también Afectan a los hijos Porque los hijos Se duelen de ver La doble persona Que llega a la casa Aquí es una cosa Y en la casa Es otra O que ve el maltrato A su madre O el maltrato A ellos mismos Hermanos amados De que vale hablar Tanto la palabra Si no la ponemos En práctica Tenemos que ser Hacedores de la palabra Vivir a la luz De la palabra Para que con lo que Vivamos Con lo que hacemos Seamos ejemplo A seguir En el nombre de Jesús Yo quisiera Que los varones Que tienen Su esposa Al lado Se pongan de pie Federico Ayúdenme por favor Ven aquí Todos tienen su esposa Al lado Yo quiero que tú Abraces a tu esposa Federico Les va a ayudar En una oración A los varones Para que oren Por su esposa Escúchame Dios ama La justicia Tú debes ser Un hombre justo Una mujer justa Si hay que pedir perdón Se pide perdón Y si hay que colaborar Con el Espíritu Para que siga Haciendo la obra Que Él empezó En ustedes Y que la va a perfeccionar Usted tiene que decir Amén En el nombre de Jesús Yo quiero que tú Ores con todo Tu corazón Por la mujer Que Dios te entregó En el nombre De Jesús Lo primero que Cada hombre Tiene que hacer Es abdicar Del trono personal Cada quien Tiene ese trono personal Que no quiere Renunciar a Él Donde se le ha dicho Desde pequeño Usted Es el hombre De la casa Usted es el que manda Pero cuando tenemos Que crucificar Ese yo Es el momento Más precioso En el cual Nos arrodillamos Ante el Señor Para que el Señor Levante nuestro matrimonio Hombre de Dios Sacerdote Allí donde te encuentras Repite conmigo Estas palabras Se las vas a repetir A tu esposa Amada esposa En esta mañana Yo me presento Delante de ti Y de Dios Pidiéndote perdón Porque he sido Liviano En mi tarea De sacerdote Porque he pensado Que solamente Estoy para recibir Pero no para dar Te pido perdón Señor Por toda ofensa Que haya hecho Contra mi esposa Amada esposa Te pido de corazón Que me perdones Si he sido Áspero contigo Si he hablado De una forma Inadecuada Si he declarado Una palabra De maldición En contra de ti Te pido Que me perdones Y que a partir De hoy Yo pueda ser El sacerdote De la casa El que procure Tu bien El que te cubra El que pueda Darte cobertura A ti Que pueda ser Esa persona Que te valore Que sea El mejor ejemplo Delante De nuestros hijos Delante De nuestra familia Perdóname todo Lo que haya acontecido En el pasado Y a partir de hoy Me comprometo Contigo Y con Dios De honrarte De bendecirte De proveer Para todas Tus necesidades Quiero demostrarte Mi amor No solamente De palabra O en una ocasión Especial Quiero demostrarte Mi amor Mi cariño Y mi admiración Diariamente Y le pido Al Espíritu Santo De Dios Que me ayude A ser tierno Que me ayude A ser amoroso Cariñoso Y sobre todo Fiel Gracias Le doy a Dios Por ti Amada esposa Prometo Bendecirte Cubrirte Y respetarte En el poderoso Nombre de Jesús Amén Algo Muy importante Decimos Mujer virtuosa Aquí en la Yara ¿Verdad? Y yo Decía que la mujer Virtuosa Es una mujer Guerrera Una mujer Que Ora Ayuna Busca al Señor Tiene su tiempo Con el Señor Su devocional En el lugar secreto Allí se fortalece En el Señor Así El Señor Pone el carácter De él En ella Y el Señor Le guía Pues con su espíritu Pero también En lo natural La mujer Tiene el orden En la casa En su cumple Su rol De mujer Donde lo primero Que ella tiene que hacer ¿Verdad? Es estar pendiente De todas las cosas De su esposo Su esposo Va a trabajar Para proveer En la casa ¿Verdad? Las que trabajan Gloria a Dios Tendrán que pedirle A Dios Que le multiplique Las fuerzas En el nombre Del Señor Pero no por trabajar En la calle Puede descuidar La casa Puede descuidar Los hijos Que Dios Te dé sabiduría Mujer Para saber Hacer las cosas En el hogar Cumpla con tu rol De mujer De esposa De madre En el nombre De Jesús Las que están En la casa Deben tener El orden De la ropa De su esposo Las medias En orden Su ropa interior Sus camisas Bien planchadas Sus pantalones No es que cuando El hombre va a ir A trabajar Llega tarde Porque la esposa Se levanta A plancharle El pantalón La camisa A ver Donde consigue La otra media Que le hace falta Al hombre ponerse No Tiene que haber Orden En el nombre De Jesús Usted empieza A lavar la ropa Y en orden Verdad Va poniendo Todas las cosas En su lugar Media Del color Que es Porque a veces Agarran una media Marrón Con una base Y la amarran Y la tiran Por aquí No Vamos a ordenarnos Después se va Vestido De caja fuerte Porque él Solamente Sabe la combinación Dice El pastor Federico No pero hermanas Se da cuenta Hay A veces Fallas Porque estamos Cansadas Porque estamos Molestas Por la forma En que nos tratan Pero eso No debe ser así Hermanas Usted debe honrar Al Señor El que le honra Será honrada ¿Oyó? En el nombre De Jesús Porque él honra A los que le honran Entonces si usted Honra su nombre En su casa Porque se supone Que Cristo El príncipe de paz Está reinando En su hogar El Señor Que es ordenado ¿Verdad? Él no es Un desordenado Él es ordenado Entonces que su casa Se vea en orden En todas las formas En el poderoso Nombre de Jesús Que tú estés En paz con Dios Y también con los hombres Que todo Esté en orden En tu casa Para que tú Seas ejemplo A seguir Para que Dios Pueda inclinar Todo a tu favor Mujer Porque a veces Queremos mucho Pero no hacemos nada Y nosotros Debemos hacer La voluntad Del eterno Diga Ya no vivo yo Sino que Cristo Vive en mí Eso quiere decir Que usted va a vivir A la luz de la palabra Que la gente La vea a usted Y diga Tremenda mujer Que en todo Por donde se quiera Meter el enemigo No pueda Y cuando venga Alguno a ver Como no Usted es una mujer De Dios Una mujer de Dios Que ora Pero que también hace Orando y con el mazo Dando En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Yo creo que Cantemos esta canción Que es real De verdad Que Dios Nos llamó No sé Que te hayan dicho Tu esposo Tus padres Algún amigo Alguna persona Que te haya afligido Pues Pero Dios Te escogió Así Siendo mujer Preparada O no Dios te llamó Él es El que hace La obra La obra Que Él empezó En ti Él la va a perfeccionar Lo único Que Dios Quiere Es que nos rindamos Él te da La sabiduría La inteligencia La ayuda divina Él pone las palabras En tu boca Él te guía Con su Espíritu Santo Te da las fuerzas El gozo Es el Señor El que hace Él te restaura Porque Él pone Las palabras En tu boca Sabias Las palabras Que Tú necesitas Hablar Para que Tu cuerpo Se restaure Como se restaura Las águilas No hay nada Imposible Para el Señor Amén Ha sido largo El viaje Pero al fin Llegué ¿Puedes cantarla Con nosotros? Fueron muchos Valles De inseguridad Los que cruzados Hasta aquí Hasta aquí Te dice el Señor Así como Catherine Culman Hasta aquí Es el momento De que mueras A lo que tú quieres Para que vivas Para que vivas Para el Señor Jesús Y se cumpla Su plan En ti Para este tiempo Nací En tus propósitos Eternos Yo me vi Que para esta hora He llegado Y aunque me ha costado Creer Entre tus planes Para hoy Me encontré Mira al Señor Cierra tus ojos Y mira al Señor Y nunca imaginé Que dentro De su amor Y dentro De sus planes Me encontraba Yo Fueron muchas veces Que la timidez Me lo empilló Fueron muchos días De tanto dudar Pero al fin Llegué Y verte Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me vi Y para esta hora He llegado Y aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Te encontré Que para esta hora He llegado Para este tiempo Nací Sus propósitos Eternos Y yo me vi Y para esta hora He llegado Y aunque me ha costado Creer Entre sus planes Para hoy Me encontré Dios te llamó Para ser una hija Un instrumento De poder En su mano Un canal De bendición Dios no te llamó Para fracasar Para sufrir Para ser usada Como un objeto No Dios no te llamó Para estar Haciendo Lo incorrecto Lo malo Para que se burlen De ti No para que te usen No Dios te llamó Para ser templo Y morada De su espíritu Te llamó Para anunciar Las virtudes De aquel Que te llamó De las tinieblas A su luz Admirable Dios te llamó Para predicar El evangelio Del reino Dios te llamó Para usarte Con poder Para sanar A los enfermos Para liberar A los cautivos Por el diablo Para romper cadenas Para traer libertad Al que está preso Dios te llamó Para dar Anunciar Las buenas noticias De salvación Dios te llamó Para ser una mujer De ejemplo En este mundo Un ejemplo A seguir Una mujer De Dios Una mujer Santa Una mujer Ungida Una mujer Llena del poder De Dios Una mujer Que edifica Su casa Sobre la roca Una mujer Que cuando Habla Habla La verdad Habla La palabra De vida Te levantó A ti mujer Para ser Una mujer Que arranca Ruina Destruye Derriba Las obras Del enemigo Y planta El reino De Jesucristo Dios te llamó Para cosas Grandes Levanta Tu mano En alto Mis amadas Pastoras Van a pasar Conmigo A orar Por ustedes Pero yo Sé Que no Serán Mis hermanas Las que le tocarán Sino que ellas Serán un canal Donde el poder De Dios Fluye Para tocar Tu vida En el nombre De Jesús De Nazaret Y ramazo Quenta Alabajaya Alabazo Pasen en el poder Del Espíritu Santo En el nombre De Jesús Hasta hoy Está en tu vida El temor Hasta hoy Está en tu vida La carga Que llevas La preocupación Hasta hoy Está en tu vida La aflicción La tristeza La amargura La falta De perdón Hasta hoy Está en tu vida Ese tropiezo Ese obstáculo Irramazón De Lebe Quenta Alabajaya Irramazón Dalabajaya Alabazoa En el nombre De Jesús De Nazaret Hasta hoy En el nombre De Jesús Todo lo que Impide Que el poder De Dios Se manifieste En tu vida Hoy Es arrancado Hoy Hoy Es derribado Hoy Es destruido En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder Del nombre De Jesús Por el poder Del nombre De Jesús Por el poder Del nombre De Jesús Tú naciste Para servir Para adorar Al Señor Tú naciste Para adorar Al Rey De Reyes Tú naciste Para estar En los pies De Cristo A los pies De Cristo Dios no te llama a estar dudando El que se compromete con el Señor de corazón Dios le levanta poderosamente Compromiso con el Señor Entrega rendición En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy el Señor extiende su cetro sobre ti Hoy el Señor extiende su cetro sobre ti Has hallado gracia delante de los ojos del Señor Y el hoy te bendice Hoy el te bendice Hoy el te bendice Irrelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!